que pasamente con sus amigos de free fight chicos en el vídeo de hoy veremos lo que sería la agenda semanal estoy muy feliz chicos porque recupere mi canal por fin como muchos sabrán y recibí un hackeo me hackearon el canal chicos hicieron un directo súper raro súper random y me eliminaron la cuenta de youtube al estuve varios días bregando a ver si me la volvía y pues aquí estamos chicos espero mucho el apoyo de todos ustedes recuerden que los amo a cada uno de ustedes chicos y nada espero seguir creciendo vamos a estar más activos que nunca estén atentos porque se vienen los directos vale entonces pues nada chicos y más preámbulo olviden suscribirse de su regras por todo el apoyo gratis nos agradecería un montón de corazón recuerden que es totalmente gratis y a mí me ayudaría en un montón vale entonces pues nada nos los dejo con la agenda semanal hasta la próxima bye bye vale chicos por acá tendríamos lo que sería la agenda semanal que lo personal está bastante bastante buena me agrada que ya hayan más eventicos para el día miércoles chicos tendríamos ruleta mágica de liebre futurista que bueno lo personal está bastante cool el traje chicos recuerden la ruleta mágica es en donde han salido todas las armas evolutivas eso es la ruleta mágica entonces bueno no está tan mal el evento chicos y como les digo el traje está bastante bastante culpa acá se los estaré dejando chicos que como les digo para que me me agrada liebre futurista se ve cultico se ve cool o sea el tema de esta capota no me agrada mucho por él por las orejas no si lo tuvieron las orejas sería bastante bonito y acá tenemos el tapabocas creo que es no sé si llevaba tapabocas pero bueno acá en esta camisa si me gusta mucho chicos me gusta demasiado se ve bastante bonita el pantalón por este lado que también no está nada mal los zapaticos chicos y el traje completo la verdad el traje está bastante bastante bonito dejamos en los comentarios qué opinas sobre el traje te gusta o no te gusta pero si me agrada bastante el traje chicos me agrada mucho vamos a ver si tenemos suerte a ver si sale un diamante es un bonus de recarga porque la verdad estamos pelados de diamantes vale vale parceritos para el día jueves estaría llegando un nuevo diamante royal la verdad me sorprende esto porque pues no esperaba que llegar este traje y más de hombre no recuerden que en el diamante royal nunca llega el skin de hombre pero bueno chicos la verdad pues no es el mejor pero está bien que ya empiecen a implementar más trajes de hombres en el diamante royal siempre los discriminan pero bueno vale parceros para el día viernes tendríamos tienda misteriosa esto me sorprende bastante chicos no esperé que fuera a llegar pero bueno ojalá que este mes también llegue un luz de recarga estaría bien con este tienda misteriosa llegan esos trajes chicos súper antiguos y la verdad no me lo esperaba se filtraron hace mucho y nunca llegaron a nuestra región vale por acá se lo estaré dejando pero si se ve me sorprende un poco chicos que lleguen estos trajes no me los esperaba como les digo en otras regiones ya habían salido hace rato con diferentes eventos pero bueno acá está llegando tienda misteriosa recuerden que una tienda misteriosa es relativamente barata entonces podrían aprovechar y montar su cuenta y full porque pueden comprar muchas cosas con pocos diamantes vale entonces por acá le está dejando el traje chicos en los zapaticos la máscara que bueno lo personal no es que me agrade del todo pero bueno master barata vamos a ver si podemos recargar como les digo a ver si llega un bonus de recarga del doble estaría espectacular porque el mes pasado lobo vale y por acá tendríamos la skin de la mujer chicos que vuelo esta me agrada un poco más recuerde que esta skin la regalable en algunas otras regiones por ejemplo en la de brasil creo que la regalaron o en la indolencia alguna de esas dos no me acuerdo pero en algunas a dos regiones chicos regalaron esta skin de mujer que como les digo más agrada más que la de hombre no sé ustedes qué opinan al respecto pero se ve más masculino más arriesgada más atrevida entonces verán chicos para las mujeres les va a encantar este traje se lo juro que a mí me gustó verán el tema de la camisa o chaqueta como lo quieran llamar acá tenemos los pantalones como una especie de mallas taconcitos que no falten obviamente el pelo que el pelo está bastante cool y por último el maquillaje chicos entonces estos serían los dos trajes que estarían llegando en tienda misteriosa ojalá esto que un buen descuento chicos el 90% descuento estaría espectacular se lo ruego ojalá le salga chicos y pues la para el día sábado chicos estaría llegando evento de recarga fin de pascua donde tendríamos skin de un carro una caja de muerte o skin de granada no sé muy bien y una tabla que bueno lo personal se ve bastante bonito bastante llamativo en la tabla vamos a esperar a ver qué animación tiene también estaría llegando descuento en flama origen ump chicos recuerden que está ahí ump evoluciona y por otro lado estaría llegando cajas de huevo de oro donde nos daría la skin de este conejito y de la mujer vale la verdad pues no está nada mal no sé cómo podríamos obtener esas cajas de oro recuerden que ya pueden obtener algunas reinvitando siete amigos le podrían dar alguna entonces bastante bien pero ya queda sólo esperar a ver cómo podremos conseguir más cajitas de esas para que consigan la skin del colegio que no está mal en lo personal vale chicos como era costumbre las antiguas agendas semanales no había nada los domingos este no es la excepción para el día lunes tendríamos descuento de tacha chicos para que obtengan el personaje de hacha si es que aún no lo tienen los recuerden que este personaje lo regalaron gratis a todo el mundo entonces se me haría raro que no lo tuvieran chicos a lo mejor es muy nuevo y no lo tienes pero bueno es para que aproveches y lo consigas relativamente un poco más barato entonces aprovecharía el descuento de edad se cree vale y para finalizar el día martes chicos tendríamos descuento de rock y de esta mascota que bueno si no la tienes pues aprovecha hasta si no recuerdo si la regalaron o no lo recuerdo muy bien pero bueno ahí estaría chicos para que aprovechen el gran caso y consigan mascota y persona de nuevo vale entonces esta sería la agenda semanal de los comentarios qué opinas sobre esta agenda semanal te gustó o no te gustó al respecto vale parceros y ya para terminar chicos quiero darle las gracias a todos estoy muy feliz de poder haber recuperado mi canal no saben la falta que me hacía hacer videíto chicos interactuar con ustedes la verdad les de un consejo chicos no confíen en nadie no confíen en lo que les envía el link todo eso desconfía en muchos chicos de confía mucho hoy en día las redes sociales y todo está muy sucio entonces quieren tratar de joderte como sea vale entonces para que lo tengan en cuenta y pues no caigan y no confíen en el personal vale la verdad muy feliz ya recuperado mi canal chicos no se imaginan cuánto duramos como que 15 y estás casi sin canal qué bueno me sorprende que lo hubiéramos podido recuperar porque me lo hackearon chico me lo hackearon lo podía me lo hicieron un directo súper raro como ya muchos me dijeron y se vio ahí en el canal sobre escrito voleas o algo así que youtube es ilegal y si vos entonces quizás youtube pues eliminó la cuenta chicos entonces ahí me tocó enviar a alegar para ver si me la podían devolver o hacer algo que podríamos hacer para que no se perdiera mi cuenta chicos la verdad es que le tengo gran aprecio esta cuenta su crecemos lento pero crecemos seguro chicos la verdad no tengo afán de llegar a un millón rápido sólo quiero llegar con la ayuda de ustedes si se puede si no pues poco a poco chicos como les digo a mí lo que me gusta hacerles contenido acá divertirnos regalarles cosas ya muchos ahora que yo les regalo pases etcétera etcétera entonces la verdad muy bien chicos muy bien me la paso muy bien haciendo videitos ahorita que salga ocasiones así hacemos directicos de todo un poco pero lo voy a volver a caer chico lo voy a tratar de volver a perder mi cuenta y se los juro la verdad fue anda muy desmotivado chicos muy desmotivado cuando perdí mi cuenta pero bueno ya estaba acá fuerte chicos y fuerte nos vamos a quedar vale entonces perdimos una batalla pero no la guerra vamos con toda y como les digo a crecer de nuevo chicos a crecer en todos los aspectos y junto a ustedes con la ayuda de ustedes junto a ustedes ya sea lento pero crecer chicos vale entonces pues nada espero que les haya gustado mucho el viejito lo olviden suscribirse en su la verdad es por todo el apoyo que nos agradecería un montón de corazón recuerde que es totalmente gratis y hay mayoría de un montón vale pero me vuelvo próximo videíto hasta la próxima bye bye